Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Ahora continuamos con Los Desvelados con Víctor Camacho. Aquí lo que estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos a toda nuestra gente. Gracias por dejarnos acompañarles en esta noche. Líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados. En Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Así que saludos a todos ustedes. Gracias por dejarnos acompañarles en esta noche. Siempre es importante para nosotros ser parte de su noche madrugada. Así es. Y no se les olvide, Desvelados, que estamos atendiendo lo que son las lecturas del Tarot Terapia. Se hacen personales. Se hacen tres lecturas. El Tarot de Marsella, Tarot Chamánico y Tarot de Los Ángeles. Son tres lecturas que se hacen en ese momento para la misma persona. Porque a veces dicen, hoy tengo que escoger en cualquiera de los tres. No, los tres se hacen para la misma persona. Las dos primeras lecturas yo hablo. Ya la tercera usted pregunta lo que desea saber. Pero también va acompañado de una terapia. Tanto en la Unión Americana como en la República Mexicana estamos atendiendo. En la Unión Americana nos pueden llamar al 562-904-4822. De la República Mexicana nos pueden llamar al 800-681-1847. Bueno, entonces cualquier duda que tengan, pues ahí con Gladys no hay ningún problema. Bueno, pues esta semana de Halloween desvelados. Estamos ya a unos días de Halloween. Y sobre todo también el Día de Muertos. Algo de frío por estos rumbos. Pero bueno, contentos en esta noche madrugada. Fíjense que sale una nota interesante de una espeluznante muñeca embrujada que se vendió en eBay por 5600 dólares. Algunas personas están dispuestas a gastar cantidades extraordinarias de dinero en objetos que creen que están embrujados. Es posible encontrar cualquier cosa en eBay y los objetos con un pasado paranormal, pues no son la excepción. En los últimos años, la práctica de comprar y vender objetos embrujados como muñecas, ositos de peluche, muebles y otros accesorios espeluznantes, pues han demostrado ser muy populares en esta en esa plataforma de compra de venta y compra. La mayoría están acompañadas de cuentos de maldiciones, prácticas ocultas y fenómenos paranormales. El precio por el que uno de estos objetos puede venderse es un misterio en sí mismo. Por ejemplo, recientemente una muñeca supuestamente embrujada con poderes paranormales se vendió por 5600 dólares después de 15 ofertas. Ana es un juguete, una muñeca para jugar. Si sabes a lo que me refiero, escribió el vendedor. Este vino de una venta de bienes en Kentucky, dice, y me dijeron que había una mujer de 94 años que vivía aquí en esta venta, en esta venta de bienes y que había fallecido. También me dijeron que estaba en algún tipo de brujería como Wicca y al mirar todas las cosas espeluznantes de la casa. Estaba seguro que ella estaba muy interesada en eso. Estoy seguro de que el espíritu que se ha adherido a esta muñeca de principios del siglo XIX. Otro artículo es un oso de peluche embrujado también vintage que recibió recientemente una oferta de 560 dólares. Este oso fue encontrado en el armario de la casa de una anciana, dice ahí en la descripción. No tenía hijos ni familiares cercanos. No tenía idea de dónde vino y cómo llegó a su vida. Otros artículos similares a la venta es el popular sitio de subastas. Incluye un payaso paranormal, una pila de huesos encantados e incluso muestras de cenizas del demonio que supuestamente quedaron en una invocación espiritual. Así que dadas las sumas de dinero involucradas, es lógico que muchos listados de esta naturaleza se hayan reunido con el propósito de ganar dinero rápido. No está claro cuántos de ellos son de personas que realmente creen en los artículos que sean paranormales, cualesquiera que sean sus creencias personales. Y sin duda, pues valdría la pena pensarlo dos veces antes de gastar dinero en algo embrujado en eBay y especialmente en esta época del año. Ahí pone Gladys ahí cualquier historia y vende ahí algo. Sí, luego se meten en problemas, imagínate. Pues lo que debe entender la nota es de que básicamente no se sabe si estas cosas están embrujadas o nada más es por hacer dinero. Claro, no, que no tienes, no has vendido algo y dices, está embrujada y ya con eso ya la gente empieza a hacer sus subastas. No hay de repente estos objetos, pero no, yo pienso que sí, si hay objetos que de repente tengan algún tipo de energía. Ya muchos desvelados nos han comentado sus experiencias. Teníamos por acá a la famosa muñeca esta Heidi, Heidi, que también pues en una casa y en Ciudad de México, pues causó problemas a una a una familia. Un cofre también. Un cofre extraño ahí que también nos hicieron llegar porque pues tenía o tiene mala mala energía. Y así hemos también nosotros ido juntando algunos de esos objetos que de repente este pues en este caso los casos que nos han llegado, pues nos dan estas personas estos objetos para deshacerse de esa mala mala vibra o malas este o espíritus que pudieran tener. No, pero si hay que tener mucho cuidado de repente lo que uno encuentra en eBay, dos hitos de peluche o muñecas o cualquier cosa que de repente aparece. Me recuerdo mucho de un caso que hubo precisamente aquí en el estado de Utah de una mecedora, no que una una pareja joven que fueron a estos yard sales, no que son estas ventas de garage que se hacen los fines de semana y ven una una mecedora. Entonces este pues la ven así igual al famoso vintage, no una mecedora antigua. Entonces pues ven la mecedora y les gustó, dice ah, pues ahí en el apartamento podemos poner la mecedora. Así ya compran la mecedora, pónganle ustedes cinco o diez dólares, no sé. Se llevan la mecedora a la casa, al apartamento y empiezan a tener pues problemas ahí. Empiezan a moverse las cosas, escucharse ruidos. Este y la y lógico, pues la mecedora empieza a moverse, no empieza a este a menearse sola. Entonces, pues estos muchachos buscan a ver quién puede investigar la situación de esta mecedora y bueno, va un grupo de investigación. Logra logran estos chicos tomar fotografías de la mecedora, pero haciéndole pues ahí con los filtros se logra ver la energía de esta mujer sentada en la mecedora. Que pues ahora sí que llevaba premio, no cuando la compraron, entonces traía la energía de esta. Era una mujer básicamente que estaba sentada en la mecedora y era la que estaba ocasionando pues todas estas situaciones en esta casa, no así? Y les digo así, pues hay muchas historias que de repente ustedes nos han compartido también con nosotros respecto a objetos que pudieran estar embrujados o que traen algún tipo de espíritu, energía. Este bueno, las líneas telefónicas ya conocidas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la República Mexicana ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete. Así es, para que nos echen un telefonazo, recuerden que esta noche es bueno, esta parte de la noche es nuestra. Tenemos oportunidad de platicar con ustedes si tienen alguna historia, algún relato, algo extraño o raro que de repente les haya sucedido en esta semana de Halloween. Pues tenemos que aprovechar para platicar de estos temas que siempre son muy interesantes. Así que les invitamos para que participen o envíennos también sus mensajes a través de las redes sociales en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho y visite nuestro canal en YouTube como Los Desvelados. Vamos rapidísimo a nuestra pausa. Regresamos con más del único original programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.